¿Alguna vez te has preguntado cómo se hace el vodka? En este fascinante video, te llevaré en un viaje a través de los secretos de la destilación para descubrir cómo se crea esta famosa bebida espirituosa. Desde los ingredientes básicos hasta el proceso de fermentación y destilación, te revelaré todos los detalles detrás de la magia del vodka. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo de la destilería y descubrir los misterios ocultos en cada sorbo? Sigue viendo, suscríbete a tu canal favorito de coctelería arroba Freddy Bartender y prepárate para sorprenderte. El vodka no suele faltar en las reuniones con amigos, las fiestas o los bares y centros nocturnos. En los últimos años la popularidad de esta bebida alcohólica aumentó debido a su versatilidad, pues es uno de los ingredientes principales de diversos y famosos cócteles, tales como el destornillador, Cosmopolitan, Duarte y Marry y Sacks on the Beach, aunque claro también se puede beber solo. El vodka tiene un fuerte sabor y aroma que dotan de personalidad a esta bebida, pero ¿sabes de qué está hecho? A continuación te hablamos de sus ingredientes y cómo surgió. Introducción al proceso de fabricación del vodka El proceso de fabricación del vodka es fascinante y complejo. Comienza con la selección de los ingredientes clave, el agua y el grano. El agua debe ser pura y libre de impurezas para obtener un vodka de alta calidad. El grano utilizado puede variar, pero los más comunes son el trigo, el centeno y la cebada. Una vez seleccionados los ingredientes, se procede a la fermentación. Durante este proceso, los azúcares del grano se convierten en alcohol con la ayuda de levaduras. Después de la fermentación, se lleva a cabo la destilación. El líquido resultante se somete a múltiples destilaciones para eliminar impurezas y alcanzar la pureza deseada. Finalmente, el vodka se filtra, se diluye con agua y se embotella. Boila Ahora tienes una idea general del proceso de fabricación del vodka. ¿No es fascinante cómo se transforma el grano en una deliciosa bebida espirituosa? Los ingredientes esenciales para producir vodka de calidad son fundamentales para obtener un producto excepcional. En primer lugar, el agua utilizada debe ser pura y libre de impurezas, ya que es uno de los componentes principales del vodka. Además, se requiere un grano de alta calidad, como el trigo, el centeno o la patata, que aportará sabor y suavidad al destilado final. Por otro lado, la levadura es crucial para la fermentación del grano, convirtiendo los azúcares en alcohol. Por último, el proceso de filtración es esencial para eliminar cualquier impureza y lograr un vodka cristalino. En resumen, la combinación de estos ingredientes de calidad es la clave para obtener un vodka excepcional. El proceso de destilación El secreto detrás del sabor del vodka La destilación es el proceso mágico que transforma los ingredientes básicos en el suave y delicioso vodka que conocemos. A través de una combinación de calor y enfriamiento, se separan los componentes indeseables y se destilan los sabores más puros. Este paso es clave para obtener un vodka de calidad, ya que elimina impurezas y resalta los sabores y aromas característicos. ¿Te imaginas una orquesta donde cada instrumento toca en armonía? Así es la destilación, una sinfonía de sabores que crea la experiencia única de saborear un buen vodka. ¿Cómo se logra la pureza del vodka, filtración y rectificación? La pureza del vodka se logra a través de un proceso de filtración y rectificación meticuloso. Durante la filtración, el vodka pasa a través de varios medios, como carbón activado o piedras semipreciosas, para eliminar cualquier impureza y suavizar el sabor. Este paso es crucial para obtener un vodka de alta calidad y sin sabores indeseables. Luego, viene la rectificación, donde el vodka se destila una o varias veces para eliminar aún más impurezas y alcanzar un nivel de pureza óptimo. Este proceso garantiza que el vodka sea suave, cristalino y perfectamente equilibrado en sabor. ¿No es fascinante cómo se logra la pureza en cada sorbo? Es como si el vodka pasara por un viaje de transformación, donde cada paso contribuye a su perfección final. Es un arte que requiere paciencia y experiencia. Ahora que sabes cómo se logra la pureza del vodka, ¿no te dan ganas de disfrutar de un buen trago? Suscríbete para seguir compartiendo contenido de valor.